Es un ejemplo de toda esta metodología, este proceso de compra pública de innovación. El proyecto se llama Papirus, que bueno, ahí están las siglas en inglés, realmente es innovación en la contratación de la administración pública para alcanzar la máxima sostenibilidad. Es un proyecto que está enfocado al tema de edificación y construcción sostenible. Está siempre buscando edificios de consumo de energía casi nula. Bueno, yo creo que esto ya no vamos a insistir más que la contratación pública es un instrumento de la estrategia política a través de las nuevas directivas europeas y lo que se está intentando es implementar esas políticas ambientales, integración social e innovación a través de la contratación pública. Lo que nosotros a través del proyecto Papirus tratamos de implementar era la innovación, la compra pública de innovación por el concepto que la Comisión Europea en el momento de iniciación del proyecto tenía, que era la adquisición de bienes y servicios o servicios que aún están disponibles a gran escala, que fuera una solución, una nueva solución para el comprador y que esta compra fuera fácilmente aplicable a todos los organismos públicos en el ámbito europeo. Bueno, pues se había identificado una serie de problemas y entonces lo que pretendíamos con este proyecto era fomentar la innovación a través de la contratación pública. El proyecto se inició a finales del 2013, por tanto todavía no estaban ni siquiera las nuevas directivas de compra pública en vigor y estamos a punto de finalizar ya el proyecto. Va a acabar prácticamente en seis meses. Es un proyecto que está englobado dentro del programa de innovación y competitividad de la Comisión Europea y nosotros, Tecnalia, aquí está Eneritz Barreiro, es la coordinadora del proyecto. Luego os presentaremos al resto de socios del proyecto. El objetivo del proyecto, como os he comentado antes, es promover, implementar y validar soluciones innovadoras en el marco de la construcción sostenible a través de un nuevo proceso de contratación pública centrándose en edificios de energía casi nula. Es un ámbito que creemos que es muy difícil de desarrollar, el tema de la construcción, sobre todo desde la administración pública, porque, bueno, como ya veremos, hemos ido superando muchas barreras de las que nos hemos ido encontrando, solamente por el propio proceso que tiene la administración pública de implementar procesos de compra en la construcción, que generalmente suele ser a través siempre de contratistas generales. Realmente la administración pública no llega a hacer una compra de suministros, tal cual, de productos de construcción. Otros objetivos del proyecto era promover ese rol estratégico de los compradores públicos, como desde el sector público, como un factor de estímulo para la transformación del mercado, sobre todo de las pymes y de empresas de la industria de productos de construcción. Está centrado en proveer materiales de consumo de energía casi nula para temas de rehabilitación y de construcción de edificios. Sobre todo cambiar el modo de pensar basado solamente en el precio, como ya hemos hablado, pues hay que tener en cuenta otros factores, sobre todo basándonos en el coste del ciclo de vida, etc. Luego pasar también de un mercado local a un mercado europeo, de las pymes, para estimular a las pymes a la competitividad en el mercado europeo. Y lo que hacemos es lanzar una compra pública conjunta en cuatro países europeos. Esto ha sido un aspecto innovador del proyecto, porque, bueno, así como decíamos antes, que la compra conjunta, pues sí favorece de alguna forma la compra pública de innovación. En nuestro caso, pues ha sido, ya os contará luego Ana, pues un trabajo muy arduo. El proyecto, bueno, sí, el consorcio del proyecto está constituido, pues, por Tecnalia, como centro tecnológico de investigación, que se aporta la parte tecnológica de todos los productos, de las tecnologías, vamos a decir, y luego lo que contamos es con cuatro entidades públicas, que son los que van a hacer las compras públicas de innovación. En el caso, cada uno tiene un caso piloto, y entonces es donde se van a implementar las compras. En el caso del Papirus son en Oslo, con un edificio, luego explicaremos los casos piloto, un edificio que se ha sustituido por, un edificio muy grande que se ha sustituido por tres guarderías de menor dimensión. En Alemania es una escuela de formación profesional, en Torino está TC y Gética, que lanzan también una compra sobre la rehabilitación de unos edificios de viviendas sociales, y en Sestau es una nueva construcción de dos edificios para albergar 18 viviendas. Y luego contamos con otro centro tecnológico, que es ASM en Polonia, para todo el tema de difusión, comunicación, etc. La propuesta del proyecto se divide en tres fases. Una primera fase de preparación, que sigue un poco todos los criterios de la propia metodología de la compra pública de innovación. En esa preparación se hace un análisis técnico de las tecnologías existentes, se hace un análisis también previo de la legislación de cada uno de los países, para intentar realizar esa compra conjunta entre los cuatro países, y después de esta fase también se hace un diálogo con el mercado, para establecer esa comunicación entre industriales y los compradores. A continuación de esa fase preparatoria, se va directamente a licitar las compras de los productos innovadores, que luego, una vez ya ejecutadas las compras, dentro del marco del proyecto Papirus, que era lo que realmente financiaba el proyecto, se tienen que reajustar los proyectos de ejecución de los edificios, para volver a lanzar otra nueva compra, una nueva licitación de la ejecución de las obras en los edificios, con las compras ya incluidas dentro del proyecto de obra, vamos a decir. Después de, una vez que ya se hayan implementado esos productos en los edificios, lo que se va a hacer es una evaluación, tanto tecnológica, de las soluciones que se hayan comprado, si realmente han resultado lo que pensábamos que iban a resultar. Y, por otra parte, se va a validar todo el proceso de la compra. La comisión está muy interesada en saber qué fallos ha habido, o qué lecciones hemos ido aprendiendo, pues para ir mejorando también ellos sus metodologías. Como hemos estado comentando a lo largo de toda la mañana, yo creo, pues eso, que uno de los principios de la compra pública de innovación es el lotizar todas las compras, ¿no? O sea, realmente ya hay que ir buscando, pues eso, separar en la medida de lo posible todas las compras, y, por otra parte, esto lo que hace es estimular a las pymes para que acudan a este tipo de licitaciones, y, por otra parte, buscar, pues eso, el rendimiento, funcionalidad de lo que estamos intentando comprar, no ya en sí la solución o el producto, sino las tecnologías y funcionalidades. Entonces, en el proyecto PAPIRU se fijaban estas cinco funcionalidades, que eran, pues, reducir las pérdidas energéticas a través de la envolvente opaca, reducir las pérdidas energéticas en invierno y ganancia solar a través de las ventanas en verano, buscábamos tecnologías que aportaran iluminación natural de calidad a los edificios, soluciones de almacenamiento de energía térmica, que aumenten el confort y minimicen los picos de calefacción y refrigeración de los edificios, y una tecnología para paneles prefabricados ligeros con baja emisión de CO2, asociadas, sobre todo, a implantados en la tabiquería interior. En la propia propuesta ya se daban unos valores de qué tecnologías, de la cuantificación de las tecnologías que se iban a licitar, y superaban, pues, bueno, alcanzaban casi los 6 millones de euros de las licitaciones PAPIRU. Desde Tecnalia lo que se empezó es hacer un análisis de mercado, una investigación sobre qué soluciones existían ya en el mercado para estas funcionalidades, ¿vale? O sea, buscando unos objetivos, unos contextos, y buscando en el mercado soluciones que ya estuvieran desarrolladas, no a gran escala, lo que estábamos buscando es que no teníamos que, no estábamos buscando un desarrollo tecnológico nuevo, sino ya cosas que, productos o soluciones que estuvieran en el mercado, pero no a gran escala. Entonces, para ello, lo que hicimos fue esa primera análisis de saber realmente, pues eso, si tenía alguna, si estaba justificado, realizar una compra pública de innovación o no. Pues, por eso, lo que hacíamos era buscar unos objetivos, un contexto y buscar estos productos ya en el mercado. Lo mismo para, tanto para envolvente opaca como para el envolvente transparente, pues con distintos tipos de vidrios, vidrios con carpinterías, temas de sombramiento, lo mismo para iluminación natural en el interior de los edificios, con ahorro energético, pues que garantizará una buena iluminación, pues distintas soluciones que hay ya que existen en el mercado, temas de almacenamiento térmico para reducir los consumos energéticos de los edificios, a través, pues tanto en las tabiquerías con los PCM, como en cerámicas, etcétera, paneles prefabricados ligeros, que, bueno, pues intentando que al demoler esos tabiques, pues no se reduzcan las emisiones de CO2, etcétera. Y, bueno, ya una vez hecha este análisis de realmente qué es lo que había en el mercado, qué es lo que podíamos estar pidiendo en el, podíamos encontrarnos con los industriales, lo que se hizo fue una evaluación de las necesidades de los distintos casos pilotos que íbamos a abordar. Cada una de las entidades públicas tenía su propio caso piloto, este era el que os mencionaba antes en Italia, en Turín, que se tratan, son tres bloques, en tres plantas, con un total de 21 viviendas, y lo que se iba a abordar aquí era la rehabilitación de las viviendas, sobre todo envolvente opaca y las ventanas, vamos a decir. Tenía problemas de humedad y filtraciones, y entonces también aquí se incluía la cubierta del edificio. En Alemania, en Enkreis, se trata de un edificio de formación profesional en el que ya se había llevado a cabo una reforma parcial en el 2011, y ahora se trataba de rehabilitar la cubierta, esa característica que tiene en forma de sierra, con zonas opacas y transparentes. Entonces, aquí lo que se iba a licitar, sobre todo eran las tecnologías relacionadas con la envolvente opaca y con la transparente. Aquí en Sestau, se demolieron unos edificios, en el SESOLAR se van a construir dos nuevos edificios, con un total de 18 viviendas. Uno de los edificios es entre medianeras y el otro tiene tres fachadas. Aquí en principio se licitaban las cinco tecnologías. En Noruega, era un edificio casi de 15.000 metros cuadrados, también se demolía un edificio y se iba a construir este, que era una residencia de ancianos. Veis que tiene esa configuración de estrella, y bueno, en este lo que se ha hecho es, al final se ha tenido que cambiar el edificio, y se ha sustituido, como os he dicho antes, por estas tres guarderías infantiles, que son, pues ya veis, de dimensiones mucho más pequeñas, y bueno, luego os explicaremos un poco la razón del cambio de caso piloto. Aquí lo que sé, la problemática es sustitución de fachadas, que son de madera, y ventanas también. Bueno, con esta, una vez identificados los, cada uno de los casos piloto, lo que se ha hecho es identificar las necesidades de cada uno de ellos, ¿vale? Realmente, pues ver que, energéticamente, cuáles son las necesidades de los edificios, y luego, bueno, buscar soluciones que sean rentables para llegar a edificios de energía casi nula. Por una parte, se ha hecho análisis térmico, vamos a decir, de iluminación, etcétera. No se entraba para nada en edificios de instalaciones, o en análisis de las instalaciones, sino solamente, pues eso, de las tecnologías en las que nosotros íbamos a poder influir. Otros requisitos que se identificaban en las necesidades también era parte de los normativos regulatorios de cada uno de los países, costos de mantenimiento, facilidad de instalación, y también otros temas, pues, de cumplimiento medioambiental. Y, bueno, aunque ya sabemos que aquí, en este tipo de compra, el precio no es lo importante, lo que sí hay que llegar es siempre a ese compromiso entre lo que es el coste y la solución, también, pues, ver el tiempo de retorno que pueda tener la inversión que vamos a hacer. Los lotes o las necesidades se definen en términos de funcionalidad, con las prestaciones, al final, que queremos conseguir para los edificios, y lo que se evalúan son las prioridades de intervención. Lo que hacemos es, de alguna forma, intentar analizar posibles mejoras en esta identificación de necesidades, más allá de los propios requisitos normativos que cada una de las exigencias nacionales pueda tener. Entonces, son lo que vamos a, luego, a incluir en los propios pliegos de la licitación del papirus. Bueno, todo esto, claro, no se hace de la noche a la mañana. No es una... Es verdad que la compra pública de innovación requiere mucho más tiempo, más recursos humanos, y, entonces, que realmente, pues, eso, pues, hay que planificar con bastante antelación. Nosotros, para que os hagáis un poco la idea de lo que hemos ido llevando a cabo, pues, estuvimos como seis meses casi haciendo toda la evaluación de las necesidades de los cuatro casos piloto, con ese análisis previo del mercado que hicimos. Luego, os iremos contando un poco en qué ha consistido en los cuatro eventos de mercado que hicimos en cada uno de los países, que se realizaron desde junio hasta agosto. Luego, hicimos un evento internacional para todos los Estados miembros que no participaran en el proyecto o tuvieran esa información. Por fin, después de mucho trabajo, se lanzaron las licitaciones en marzo del 2017, hubo una evaluación conjunta de todas las propuestas para finalmente adjudicarlo en septiembre. Mientras, se estaban ya redactando los pliegos de la adjudicación de las obras. Con las compras, se integraron las compras, eso se integraron ya en los propios proyectos de ejecución. Y a partir de noviembre, es cuando se han empezado a publicar ya las licitaciones de construcción, incluyendo las compras del propio Papirus. En este momento, están ya cada una de las entidades públicas con su evaluación individual de las licitaciones, de las adjudicaciones de las obras. Se ha empezado a hacer ya una validación técnica de los productos que se han comprado y a lo largo de toda la implementación de las obras que tienen que estar implementadas antes de que finalice el proyecto, en octubre del 2016, se va a hacer esa validación técnica y validación también del propio proceso. Siguiente paso que dimos en ese calendario que os hemos enseñado estaba el diálogo con el mercado, que al final es, como he mencionado antes, uno de los elementos más importantes de la compra pública de innovación. Se trata de crear esa relación cercana entre los compradores y los proveedores. Eso de informar a los... Por una parte, es como un diálogo en dos direcciones, proporcionar al mercado el tiempo suficiente para que esté informado de las ofertas que se van a lanzar. También lo que se da es oportunidad a que las propias empresas se identifiquen socios potenciales para poder presentarse a esas licitaciones. Y, por otra parte, a los compradores, a las administraciones públicas, les da información sobre la viabilidad de las soluciones que puede haber, qué capacidad tiene el mercado, si está preparado o no para afrontar las licitaciones que se van a lanzar. Y, realmente, pues eso, la escala que... La cantidad que se está pidiendo, si realmente está accesible o no. Claro, todo esto tiene que ser, como hemos dicho antes, pues dentro de los principios de transparencia, no discriminación, etcétera. Entonces, bueno, pues hay que andar con mucho cuidado. Nosotros en el... Efectivamente, como habéis dicho antes, no hay ningún procedimiento para establecer este diálogo con el mercado. Solamente, pues incurrir en... No incurrir en los principios de no discriminación, hacerlo totalmente transparente. Entonces, dentro del marco del proyecto Apapirus, lo que hicimos es, pues, informar mediante todos los medios posibles, sociales, de comunicación, etcétera, para este diálogo, ¿vale? Tanto a través de la Unión Europea, mediante los pins, etcétera. Entonces, bueno, pues lo que se llevaron a cabo son los cuatro eventos de mercado, aquí en Bilbao, en Italia, Noruega y Alemania, y luego se hizo un evento de mercado en Bruselas. El formato de los eventos, pues, era primero explicar un poco el concepto de la compra pública de innovación, que, claro, a los proveedores, a las industrias de esto, y sobre todo de productos de construcción, pues, que no están acostumbrados a tratar con la administración pública, les parecía un... O sea, es un concepto totalmente nuevo. Se presentaron los casos piloto, con mucho más detalle de lo que se presentaba ahora, por supuesto. Se presentaron también los plazos en los que se estimaba hacer las compras. Y también lo que se les dio es oportunidad de ellos explicar a los compradores, en este caso a Sesta o Berri, que asistían a ese diálogo con el mercado, a presentar sus productos. Se les proporcionó una encuesta para que también ellos nos dijeran en qué querían que se les valorara sus productos. Y lo que también se propició es un intercambio de... Bueno, un networking entre las distintas empresas para buscar socios que pudieran facilitar, pues, presentarse a las licitaciones. Lo que se pretendía era que los proveedores, tanto de aquí, de locales, se presentaran a las demás licitaciones en Noruega, en Alemania y en Italia. ¿Vale? Lo mismo se hizo con... El mismo formato se llevó a cabo en Turín y en Alemania, bueno, allí tuvieron la suerte de poder visitar el edificio. Y, bueno, y en Oslo, lo que se cambió un poco el formato y aparte de lo que sí tuvieron es unas entrevistas personales mucho más largas con cada uno de los proveedores. ¿Vale? Y, por último, en Bruselas, lo que se hizo ya es un diálogo mucho más interactivo, mucho más participativo de las distintas empresas en las que ya, fijando unos criterios de adjudicación, lo que les pedíamos era que ellos nos indicaran subcriterios que queríamos... que ellos quisieran que aparecieran en los pliegos. Incluso los pesos que ellos, bueno, por una fase de priorización, vamos a decir, valorarán, pues eso, cuáles subcriterios podrían tener más peso o menos. Bueno, el resultado de este diálogo con el mercado fue que se excluyeron algunas de las licitaciones, algunas tecnologías se tuvieron que excluir de las licitaciones, como la iluminación natural, esa tecnología no se llegó a licitar en ninguno de los casos piloto, ni tampoco el almacenamiento térmico. Pues al final es una razón de rentabilidad, lo que decíamos, por ejemplo, los materiales de almacenamiento térmico son muy caros para al final el beneficio que estás aportando al edificio, sobre todo en edificios que eran de uso residencial, no tenía ningún sentido. Y lo mismo pasaba con la iluminación natural, eran sistemas que ya tenían que haber estado predeterminados en el propio anteproyecto de los edificios y entonces, bueno, tampoco hubo un gran interés por parte de ese tipo de industria de asistir al mercado. Y bueno, a partir de ese momento lo que se hace ya es implementar la licitación y de eso os va a hablar mejor, mucho mejor que yo.